Del área, Adriana Vélez Pillar Ponte Mayor, Carla Verónica López Meléndez. Del área, Sonia Muglia Ceballos, Jenny Diana Franco Yescas. Del área, Esther Gutiérrez Pérez, María de los Ángeles Trejomeza. Del área, Mirsa Cristina Quiroga García. Del área, Olga Aduanaya, Cruz Elena Ruiz Rivera. Del área, Dianne Igual, Gildinson, Claudia Irma Hernández Baldovinos. Del área, Rocío Morales García, Dunia María Pérez Campo. Del área, Julieta Luis Maldonado, Lisbeth Fabiola García Ramos. Muchas felicidades. Del área, y del área, Elena Borgo, Daena Mesa Rivera. Y como último, del área, Goulib, Carmen Bravo Martiñón. Muchas felicidades. Les vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente a todas ellas. Y ahora es el momento de...